El sábado 24 de septiembre se realizó la primera reunión de agentes pastorales de la diócesis después de tres años de ausencia por la pandemia. Alrededor de 40 agentes pastorales se reunieron en el Colegio Cardenal Caro de Buin. Monseñor Juan Ignacio también estuvo presente y esto nos comentó. Estamos terminando nuestra reunión del Consejo Pastoral Social de Cesano de San Bernardo aquí en el Colegio Cardenal Caro de Buin. Ha habido representación de muchas parroquias, unos 50 personas más o menos y hemos repasado en la primera reunión que tenemos después de la pandemia. Hemos repasado lo que hemos hecho, el camino que hemos recorrido y hemos tirado las líneas de las cosas que quedan por delante y que tenemos que preparar. Yo pienso que en toda nace un inmenso agradecimiento a Dios por la obra caritativa que nos permite hacer el Señor en la Iglesia. Ir en ayuda del que más lo necesita, del descartado, del pobre, del que más está abandonado. Es un don inmenso de Dios. Lo hemos agradecido al Señor, pero también yo he agradecido a todos estos hermanos y hermanas nuestras que son agentes pastorales de las cáritas y que por un parte de este consejo. Hemos usado la idea del radar, un radar espiritual que va captando las necesidades de cada parroquia, de cada lugar personalizado. O sea que tenemos que llegar a descubrir que esa familia necesita una ayuda en comida, en ropa, en atención psicológica, en lo que sea. Esa persona que está en situación de calle hay que ir a ayudarla. Y eso es lo que hacen esta inmensa red de pequeños radares que están en todas las parroquias de la Iglesia, que son 42 y que van descubriendo. Por eso también les agradecido a ellos su trabajo. Un trabajo que a veces es muy extenuante, cansador, pero que realmente es como la esencia del mandato del Señor Jesús. Agradezco también a los directivos de Cáritas, especialmente a Marco, a Víctor y a Karina, que llevan con mucho esfuerzo todo este trabajo, que el Señor nos ha ido recompensando al ver cómo podemos servir a los más pobres, pero también al ver cómo descubrimos en los más pobres la figura amable del Señor Jesús. Quisiera agradecer a Cáritas por este hermoso encuentro realizado el día de hoy. Poder conocer a los otros agentes que están trabajando en ayudas fraternas, en comedores abiertos y obviamente cada necesidad de cada una de nuestras parroquias. Invitar también a más agentes pastorales que quisieran participar de Cáritas, de poder formar un gran equipo para trabajar, para poder llegar con estas ayudas, sobre todo a las personas inmigrantes. Agradecer las palabras de Monseñor también, que nos abrió los ojos para poder ayudar a la persona enferma, cómo tenemos que proceder. Así que fue muy, muy, muy buena la reunión que tuvimos en el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!